A volver a entablar contacto con el doctor Sergio Arroyo. Lo recibimos nuevamente, doctor. Gracias por el contacto. Veníamos dialogando respecto de la situación sanitaria. Nos decía que en función de las restricciones implementadas, obviamente se trata de reducir la cantidad de personas que llegan al hospital y al sistema de salud, ¿cierto? Sí, un poco estábamos diciendo que el porcentaje de ocupación de las camas críticas todavía nosotros no lo hemos visto reflejado en el número de pacientes que tenemos internados. Y eso tiene que ver porque el hospital trabaja en red, no solamente con las clínicas privadas, sino también con los hospitales de la provincia. Esta semana que pasó, Río Cuarto se ha visto muy comprometido en el tema de ocupación de camas críticas y ha ido derivando a nuestro hospital para poder darle respuesta, como siempre fue el objetivo, a todas las personas de todo el área programática del área de Río Cuarto también. Así que en ese sentido es que en nuestro nivel de ocupación empezamos a verlo descender recién entre ayer y hoy. Vamos teniendo un número de camas más reducido en cuanto a la ocupación. Bien, y en relación a jornadas anteriores, ¿cuál ha sido este descenso level? ¿Cuál habla, doctor? Nosotros hoy tenemos 17 pacientes sobre 25 camas y el fin de semana, bueno, teníamos todas las camas ocupadas. La parte nuestra del piso tiene un área donde se soporta también pacientes que por ahí en alguna institución podrían ser camas de terapia intensiva. ¿Por qué? Porque tienen la disponibilidad del uso de alto flujo, o sea que es una terapéutica que se usa en una unidad de cuidados intermedios. Bueno, eso nosotros lo tenemos en el piso y en ese sentido tenemos alrededor de 10 pacientes teníamos en alto flujo en el piso, más de los de terapia intensiva. Número que en estos días, ayer, hoy, han ido disminuyendo ya la ocupación de esas camas. ¿Por qué? Porque ya no ha habido ingresos por el número de baja que hubo en estos días que uno ve en los reportes diarios. ¿Y esto es producto de que las restricciones están haciendo efecto? ¿La responsabilidad social por ahí ha recobrado un poco su espíritu? ¿O a qué lo arguye usted en este caso? Nosotros, el objetivo es disminuir el número de contagiados, porque el número de complicados va a ir en función al número de activos que tenga la región. Y es una suma de cosas, o sea que las restricciones, lógicamente, que evitan el movimiento en ciertos sectores, y eso indudablemente que influye bastante en el número de contagios. La responsabilidad social, las campañas que se hacen a través de los medios, ustedes mismos, y bueno, es una suma de acciones que es para lograr ese único objetivo que es disminuir la propagación del virus. Doctor, el acento pareciera estar puesto sobre edades más jóvenes de las personas. Recordamos el año pasado como que se hacía hincapié, sobre todo en la prevención, en personas que superaban los 60 años, y ahora hay como un llamado de parte de las autoridades sanitarias, sobre todo al cuidado de los jóvenes, digo, más allá de las situaciones particulares por las que atraviesan, o que es más factible que tengan juntadas, reuniones, que por ahí no están permitidas. Pero el número de contagios crece entre los jóvenes menores de 40 años, por ejemplo, la cantidad de fallecidos también se ha incrementado en relación al año pasado y a meses anteriores. ¿Es un punto central en la política sanitaria en este momento? Los complicados, los pacientes que requieren del segundo y tercer nivel, los que han requerido de internación, lógicamente comparado con el año anterior, con el pico de octubre del año pasado, bajó muchísimo. Nosotros el promedio de edad de internados estamos en 51 años. Tenemos un pico que bajó hasta 48 años el promedio de edad. Y en esa década, entre los 40 y los 50 años, hemos tenido el mayor número de personas que han requerido de asistencia mecánica respiratoria y de alto flujo. Esto ha llevado a que las acciones prehospitalarias se intensificaran para una detección precoz de las neumonías en este grupo de pacientes, sobre todo de esta edad. Y sí, lo hemos visto muy poco en pacientes años. Hemos tenido un solo paciente de más de 80 años fallecido en este último periodo. Bien, doctor. ¿Qué se puede esperar en función de esta tendencia? ¿Alguna mejoría a la brevedad? ¿O todavía hay que ser cautos y continuar esperando? Nosotros creemos que con el número de casos positivos acumulados que hay y los nuevos contagiados que se están dando en este momento, lógicamente que los complicados en el transcurso de esta semana, desde el punto de vista epidemiológico, vamos a estar mejor. Nosotros creemos que estamos ya en un descenso del pico. No, esperemos que así sea. Si bien hubo una meseta importante, sostenida, creemos que con el número de menos contagiados vamos a tener menos complicado preinternar en el segundo y tercer nivel. Doctor, le agradecemos el contacto, como siempre. Muchas gracias. Gracias a vos, Germán, y a tu disposición.